Unas cositas para decir de adelante, porque vieron que hace unos días, hace unos días no, creo que fue ayer, que, bueno, se estaban difundiendo unas imágenes, tanto en Twitter como en YouTube, una publicidad paga, que, bueno, nos involucraba de alguna manera a nosotros, porque aparecía un video, cuando yo confirmé acá que Andrés Ojeda estaba de novio, y ese video lo utilizaron para esta campaña que me pareció horrible, porque nosotros no hacemos política, no tenemos nada que ver con eso, no hablamos de política ni de ningún partido, simplemente hablamos de los famosos, a veces los políticos son figuras del espectáculo porque se vinculan con otras figuras, entonces, bueno, quería solidarizarme con Andrés Ojeda en este momento, que la verdad que no está bueno que hagan una campaña tan sucia, y él mismo lo dijo, hizo una conferencia de prensa ayer y salió a aclararlo, así que lo vamos a ver ahora eso. En el día de hoy detectamos que alguien, alguien determinadamente había directamente puesto miles de dólares en YouTube para pautar una campaña sucia, una campaña negativa, yo les explico lo que es rápidamente, una campaña sucia es una campaña en Cháster, tratando de poner noticias negativas de un candidato para que todo el mundo las vea, que en este caso ni siquiera son del todo ciertas. Entonces, cuando empezamos a mirar, porque nos llamó mucho la atención para poder inundar YouTube de esa manera hay que meter muchísimos miles de dólares, cuando empezamos a ver quién era Quark, nos dimos, nos dimos, con un video pautado en la misma Quark, en el cual se promovía y hablaba en primera persona un estratega electoral argentino que se llama Mario Riorda. Cuando miramos quién es Mario Riorda, Mario Riorda, por lo que dicen los medios de prensa, muchos de los que están acá, integra desde hace tiempo la mesa chica de decisiones del candidato Yamandú Orsi. Bueno, ahí estaba Andrés Ojeda, ayer en su conferencia de prensa, aclarando un poco esta situación, que más o menos se sabe quiénes son las personas que hicieron esta campaña sucia. Y nada, yo simplemente quería decir eso, yo le mandé un mensaje hoy a Andrés Ojeda, no me contestó. Nos solidarizamos con esa situación que no está buena, no está bueno el escrache, estamos en contra del escrache. Y bueno, siempre hay que ir a la justicia. Después, lo otro que se le acusaba a su supuesta novia, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero bueno, eso nos sorprendió. Campañas electorales están jugando sucio, no entre todos, pero creo que están jugando sucio en muchas cosas, en el sentido de jugar en redes, mostrar cosas que no son a veces. Me parece que él también entiende de cómo se juega. Él también está en las redes de que soy el nuevo presidente, pero el nuevo presidente, ¿por qué? Porque él está en las redes y está con los jóvenes. Él va hacia dónde tiene que ir, que dónde es lo que más mira todo el mundo ahora, el celular, las redes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde veo? ¿Veo a quién? Siempre al nuevo presidente que es Ojeda. Creo que él está jugando muy buena campaña, creo que la persona que también lo está ensuciando estuvo como con 70 personas apoyando de hace mucho tiempo, 70 personas o campañas electorales. Asesoró a 80 gobiernos, ¿no? El cordobés este... 70 es lo que vi yo alrededor, más o menos. Por ahí, ahí va. También estuvo ensuciando también y nombrando cosas o palabras que supuestamente Nathalie Joffe estaba diciendo en campaña sucia para ensuciarlo a él para que no llegara a ser capaz que en el ballotage el nuevo presidente. ¿Quién dice? Su ex. Para los que no saben, agraemos su ex, ¿no? Nathalie Joffe. Nathalie Joffe, sí. Sí, sí, exacto. Sí, que ahora, tipo, ella creo que no dijo nada. O sea, hizo un posteo porque como que se estaba divulgando nuevamente una entrevista que ella dio, entonces como que se divulgó de nuevo y él le agradeció. Si ella salió a hablar, él le agradeció. Pero creo que no salió a hablar Nathalie Joffe. Creo que terminaron en buenos términos. Creo que también son amigos, me parece, en algunos momentos. No, no sé si no son amigos. Creo que terminaron en buenos términos. Oh, están ahí, pero está bien. Está perfecto. Y ellos no salieron a pelearse en los medios. Sí, sorprendió que él le agradezca a ella. En la conferencia de prensa, él le agradeció. Yo tengo entendido que están en buena relación. Incluso lo tuvimos en el programa y él habló de que tenía una buena relación. Claro. Sí, sí, o sea, viste que a veces pasa eso de la tormenta en lo primero y después y después todo calma. Con el sol. Un montón de políticos igual lo apoyaron, ¿no? Sí, sí. A ver, y el tema no es novedad, que en las campañas siempre se dan palo y dan noticias falsas. Sí, pero yo creo que... No es novedad. Yo creo que ahora se está... Es algo histórico. Están jugando, tipo... A lo argentino. Sí, sí, está todo muy argentinizado. Estamos argentinos. Igual empezaron... Y zarro. Empezaron ahora que quedan dos semanas para las votaciones porque antes no se escuchaba nada de polémica. ¿Y no será que se ayornaron en los tiempos que corren? Como decías tú recién en las redes sociales. Sí, obvio. Para mí es eso también. Y la polémica. Y la polémica. Obvio, la polémica. Bueno, Andrés estuvo en pila de problemas argentinos ahora. Sí. Hablando también cuando estuvo, lo mostramos la semana pasada, estuvo en Los Mismos Locos. Estuvo en Santo Seña, estuvo en un montón de programas en radio. Está a todos lados. Escuchas un tema en YouTube y te aparece la policía. Creo que es el único que está en todos lados. Es el único que se ve y que dice propuestas, que dice, es lo que quiero, es quiero ganarle a tal partido, la coalición. Él siempre está hablando de equipo, siempre está hablando de un lugar donde tiene que ir y que va a pensar si él es uno de los candidatos para hacer, ponele, en el balotage, que creo que puede llegar, puede cambiar un montón de altos y bajos en la política. Él puede llegar y puede ser un buen presidente, un nuevo presidente, la nueva imagen. Me parece que es muy inteligente lo que está haciendo y también su marketing de campaña es perfecto. Lo que tiene a favor que es una figura joven dentro de los partidos tradicionales. Eso es lo que más gusta. Sí, creo que tiene 40 años, me parece. 40, 40. Bueno, él estuvo en Santo Seña y confirmó lo que, no sé si lo confirmó, pero dijo como que lo que nosotros habíamos dicho. La chica. Que él estaba de novio. Él, Nacho Álvaro, le mostró una imagen y como que dijo que... Pasan cosas. Estaban, pero pasan cosas. Pasan cosas. Como que estaban. Todo el mundo sabe que es una campaña sucia, todo el tiempo. A mí me gusta la propuesta que tiene Ojeda y es más, lo voy a votar. Bueno, ¿viste? ¿El voto es secreto o me chupa un huevo? Está bien. Voy a votar a Ojeda porque me encanta, también porque habla mucho de la salud mental, que es lo primero que este país tiene que arreglar. A mí me simpatiza mucho la actividad física y en base a eso se mejora mucho la salud mental. Y en base a eso, bueno, si alguien aboca la salud físico, mental, emocional, es un combo perfecto que puede traer muchos beneficios. Ojeda, tenés un voto mío, ¿eh?